Para los estudiantes que hoy finalizaban diferentes procesos de formación, ha recordado el inicio de un trayecto que comenzaron presentando al centro solo una fotografía, una fotocopia del documento de ir en tirad personal y una fotocopia del certificado de estudios. Estos requisitos no han cambiado desde que el centro profesional ocupacional abrió sus puertas en el año 2016, lo cual ha tenido hasta ya hoy un total de 4.422 especialistas formados. Mi impresión sinceramente es muy buena. Primero agradecer a Dios porque me ha fortalecido y me ha dado mucho tiempo para poder venir aquí porque si no estás bien y no tienes tiempo, no puedes llegar aquí. Y la impresión por obtener mi certificado es que me ha gustado bastante. Hay ciertos centros, no es por criticar, hay ciertos centros que os forman pero no os entregan un papel que os certifica que habéis estudiado. Y ese certificado es el que nos certifica en cualquier lugar donde podemos ir a pedir el trabajo, es el que muestra a la gente que realmente hemos pasado por el lugar. En el pasado año 2022 el centro tuvo 225 muchachos internos y algunos de ellos han recibido sus certificados en este acto oficiado por el ministro de Trabajo, Fomento de Empleo y Seguridad Social, quien ha admirado el número de mujeres que se han formado también en el grupo que recibía hoy sus certificados. No quiero olvidar de animar a las mujeres. Los datos estadísticos que nos han ofrecido no nos dejan tan contentos. Y se tiene en cuenta que nuestro gobierno valora muy en alto la igualdad de género, la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos de Guinea Ecuatorial, mujer y hombre. Muchos creen desde fuera que como todo es aquí gratuito, que no hay seriedad y que los profesores no imparten bien. Pero les animaría a que vengan y que vean lo que nosotros hemos visto. Cuando escuchas que es gratuito lo desprecias, pero cuando vienes aquí y ves que realmente todo está bien en serio y que las cosas se han sentado como se tienen que hacer, te das cuenta que realmente es en serio. Entonces animar a todos los que están en sus casas que vengan a San José y que descubran lo que hemos descubierto nosotros. Antonio Juano Cue, secretario ejecutivo en San José Obrero, acompaña en la formación de los estudiantes durante los últimos años. Con él también hemos tenido un encuentro después de la ceremonia. A mediación que vamos impartiendo los módulos, nos vienen ofertas de empresas, cosa que estamos invitando a las empresas. Las empresas que necesiten electricistas, mecánicos, fontaneros, tenemos de todo en San José. Hemos enviado solo en este año a una cuarentena de estudiantes en empresas y estamos seguros que están haciendo un trabajo loable porque nos están llamando y hablan muy bien del trabajo que están haciendo. Por lo que nosotros auguramos esperanza de que todos ellos puedan conseguir su trabajo y sobre todo puedan trabajar para sí mismos, que es lo que ha matizado el excelentísimo señor ministro en cuanto a la creación de cooperativas y pequeñas empresas. Tras el repunte del idioma como herramienta necesaria en las demandas de empleo, el centro ha revelado incluir muy pronto el inglés durante sus formaciones. Aunque también el centro arrastra un gran problema. La carretera que conduce desde la vía principal a mano izquierda del kilómetro 10 dificulta el buen acceso durante las diferentes estaciones del año, pero se vuelve más inaccesible durante las temporadas de lluvia. Este bache del día a día hasta ahora, según han contado, es una de las mayores dificultades que tienen y les gustaría que se solucione.